... ¡Vamos, Alianza! ¡Como está, hombre! ¡Vamos, Luis! ¡Hay que buscar el sangre, ah! ¡En los vuelos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡7-0 parcial para el corte! ¡7-0 parcial para el corte! ¡Ok! ¡Vamos arriba, Luis! ¡Le atrapa, se ataca el balón! ¡Mati! ¡Le atrapa, se ataca el balón arriba! ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, Alianza! ¡Afuera! ¡Junos! 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 ¡Jun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pelota! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Agua! 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 No puedo decir así 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera el rato! ¡Fuega! Púenlo somos Stripe! ¡Fuera el rato! ¡Van, Uib! No, no, no. 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 No, no.